En las encuestas, Danilo Medina sigue encabezando mayoritariamente las simpatías populares. Bueno, pero tiene algunas... Hay variaciones. Hay algunas variaciones, sí. Tiene algunos, vamos a decir que podría ser consecuencia o efecto de los últimos hechos políticos que recoge la encuesta. Y me explico. La encuesta fue realizada la semana antepasada, hace 10 días. Ya, finalizó. Estamos hablando alrededor del día 12, 15, 12 de mayo terminó. Lo que quiere decir que no recoge, por ejemplo, el efecto del discurso del expresidente Leónel Fernández en el día lunes. Pero sí recoge qué pudo haber ocurrido con respecto a la convención que realizó el PRM y que resultó electo Luis Abinadero. La reunión del Comité Político. Exactamente. Y la reunión del Comité Político. Es muy importante siempre. Las encuestas no se analizan en función del día que se publican, sino en función del día en que se realizó el trabajo de campo. Y este trabajo de campo se realizó entre el día y el 15 de... Creo que fue más o menos de mayo. De mayo. No recoge esto. ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno, lo primero es que parecería... No, no parecería, no. Se observa que con respecto a la encuesta anterior de la misma Penanchón, que siempre es bueno compararla con la propia encuesta, hay un fortalecimiento de Luis Abinadero. Un fortalecimiento tal que se observa que en una primera vuelta, en que los candidatos, el escenario fuera Luis Abinadero, Leónel Fernández, Luis Abinadero saca 34% de los votos. Y Leónel Fernández saca 32%. Es decir, es la primera vez... Un escenario de primera vuelta 34-32 a favor de Abinadero. De Abinadero, correctamente. Eso significa que... Habría que ir a segunda vuelta. Que habría que ir a segunda vuelta y que además de eso, digamos, el efecto de todos estos hechos últimos que hemos dicho, reunión del Comité Político, convención del PRM, han afectado favorablemente a Abinadero y han afectado negativamente al expresidente Leónel Fernández. Lo interesante de este caso es que, bueno, otras encuestas dan cifras diferentes. Por ejemplo, hubo una de las CIT, de la cotarricense, que colocaba a Leónel Fernández a 7, 8 puntos de Abinadero. Es decir, Abinadero arriba de Leónel Fernández. Pero en esta se dan estos resultados. Suponiendo entonces que haya necesidad de una segunda vuelta, se observa lo siguiente. Leónel Fernández se queda más o menos con el mismo 32% y Luis Abinadero saca 51%. Y el resto dice que no sabe o no votaría. Lo que significa que de calle, en una segunda vuelta, el escenario favorecería sustancialmente a Luis Abinadero. Eso es frente a Leónel Fernández. Eso es frente a Leónel Fernández. ¿Qué pasa en esos mismos escenarios con los otros partidos? Porque está el Partido Revolucionario Dominicano. Ah, bueno, con los otros partidos. Bueno, el Partido Revolucionario Dominicano se ve muy minimizado. Tiene alrededor de 5 puntos. Es prácticamente mínimo. Igualmente que Alianza País, Amable, sacan entre, creo que el que más saca, saca alrededor de 7 puntos. 7%. No se ven tan, con tanto posibilidades de colarse. Creo que lo que ha provocado la convención del PRM es ubicar efectivamente a Luis Abinadero como el principal candidato de la oposición. Y el que puede aglutinarlo. Bueno, a un nivel tal que cuando se hace la... Tú sabes que las encuestas se preguntan por quién usted votaría en términos partidarios, ¿no? Sí. Que mucha gente dice, los PRDistas no son los PRDistas, son los votantes del PRD, los votantes del PRD, etc. Los votantes del PRM, el 90% de votantes del PRM votaría por Luis Abinadero, pero también cerca del 50% del PRD votaría por Luis Abinadero. Es decir, que hasta los propios PRDistas ya se están identificando. Es un escenario de polarización. Es un escenario, no de polarización, en la primera vuelta. En la primera vuelta. En la misma primera vuelta. Esto también significa prácticamente, no quiero decir el declive, pero la reducción sustancial de las intenciones de voto por Miguel Vargas Maldonado. Ubicando a Abinader y al PRM como el principal partido de oposición. Eso plantea un serio problema para Miguel Vargas, que tiene que producir un movimiento político importante, con fines de no sucumbir, porque una derrota va a ser... No, y además, ahí lo importante y el dato interesante es que el votante PRDista se ha movido hacia Luis Abinadero. El 50% de la elección. Lo cual... Y se está moviendo. Viene a explicar esto, porque por primera vez, probablemente, en mucho tiempo, el PRDismo y el PRMismo coinciden con Leonel Fernández, en lo que tiene que ver con la reelección del presidente o la posible reelección del presidente Danilo Medina. En ese caso... Se oponen a la reforma de la constitución. Sobre todo el PRMismo, en el PRM. Pero yo diría que hasta era esperable. En un escenario donde tú ves que el candidato del PRM tiene la oportunidad de ganarle a Leonel Fernández, pues obvio que el PRM va a decir no. Yo prefiero que no haya reelección, porque pasando al otro escenario, ¿tú sabes cuál sería el resultado entre... Si el candidato fuera Danilo Medina y Luis Abinader, los principales candidatos... La primera vuelta. Pero bueno, Luis Abinader, Danilo Medina, Guillermo Moreno, Amable Aristi Castro... Miguel Vargas. Miguel Vargas, Quique Antunvalle, le mencionan todos los candidatos. El resultado sería 66% para Danilo Medina. Y Abinader. Y 22% para Abinader. ¿22? 22%. Pero estamos a casi 50 puntos por encima. Sí, sí. 40 y tantos puntos. Sí, 42. 44 puntos. 44 puntos. Otro punto de diferencia. Y en un lugar, siempre yo he dicho cuando se analiza la encuesta, que lo importante no es solamente ver el número. Porque tú puedes tener un número ahora y mañana cambiar. Sí. Es importante ver las tendencias. Y la tendencia es en esa encuesta a que el número de 66 se mantenga como el número principal del presidente en votación. Que no es lo mismo que aceptación. Exacto. Es decir, la aceptación es mucho mayor del presidente. Pero en votación se ubica aquí en este caso 66. La encuesta anterior de Penancho le daba 69. Son tres puntos de diferencia. Pero tres puntos están en el margen de error. Exacto. Lo que quiere decir que tú puedes decir que el presidente sea estabilizado entre 66, o puedes decir 63 a 70. 70. Entre 73 y 70 para mantener el margen de error hay una estabilidad del presidente en términos de votación. Una cosa nunca vista. Y más que un presidente que tiene tres años. En el caso de Abinader, Abinader crece realmente. Porque en la anterior tenía alrededor de 16. Y se crea. Ahora, en la presencia del presidente y de Abinader, los demás partidos todavía se hacen menos significativos. Más pequeños todavía. Sí. Con puntos porcentuales muy bajos. Casi ni aparece. El propio PRD está muy disminuido. Por lo tanto, en estos estudios sale muy disminuido. Pero yo me voy a atrever a elucubrar. Yo tengo la impresión de que eso a la hora de la votación, en cuanto a PRD, PRM, pueda variar. Un tanto hacia el PRD, a la luz de que la gente conoce más, identifica fácil PRD, racho, óvalo blanco. Que aquello que es prácticamente lo mismo, pero que la gente habrá tenido tiempo suficiente para darse cuenta de que ha habido eso ahí. O sea, no es como tan fácil. A mí no me resulta como tan fácil eso. Aunque desde luego hoy los medios de comunicación juegan un papel determinante en estas cosas. Y bueno, esa es la apuesta de Miguel. La apuesta de Miguel es que, bueno, como él tiene el símbolo del PRD. Él tiene los símbolos, las sillas. Y de alguna manera, cuando la gente vaya a la urna, abra la... Y además tiene un lugar privilegiado en la boleta. Cuando la gente ve a la urna y vea el racho. Pero yo no estoy tan seguro. Es decir, ya lo que está revelando las encuestas y lo que se ha revelado con la separación entre PRD y PRM es que definitivamente aquella idea que existió alguna vez de que el PRD era un sentimiento, de que la gente... Se ha ido diluyendo. Sí, se ha ido diluyendo bastante. Pero es un fenómeno parecido al del gallo también. Bueno, pero el del gallo... O sea, que lo que buscaba era un gallo. Sí. De que encontró ese gallo colorado, ahí iba Páquete. En este caso era el racho. El racho. Pero exactamente a pesar de los símbolos, lo que hemos visto es un reformismo cada vez más pequeño, disminuyéndose, consumiéndose. Sí. Y digamos que trasegando su membresía a otras organizaciones. La gente busca siempre un reposicionamiento en el electorado. Y también hay que ver, el dominicano y la dominicana han cambiado mucho en su percepción política y en su visión de la política. Es decir, ya no es tan fácil, ya no es tan fácil votar por un símbolo, por un candidato histórico. Primero están los medios de comunicación, está el efecto de la participación de la ciudadanía, están las discusiones en las redes. Hay mucha más información. Hay mucha más información. Están los programas de radio. Es decir, hay como... Un fenómeno que es importante, señor, es la escolaridad. Nosotros pasamos de una media de cuatro cursos a octavos, a ocho cursos, la media dominicana. Y qué bueno que señala eso. Precisamente el boletín de la Dirección General de Programas Especiales anuncia que se han alfabetizado ya cerca del 70% de la meta puesta. Es decir, si 594 mil personas, casi 600 mil personas se han alfabetizado en estos últimos... Quedan 200 mil por ahí pululando. Quedan alrededor de 200 mil que están captados y que están en los núcleos, pero todavía no así. Entonces estamos hablando de una sociedad que tiene un mayor nivel educativo, que tiene una mayor capacidad de comprensión a través de la lectura, que ya no es tan fácil que, bueno, yo el símbolo del gacho, pero también voy a pensar en lo que ha sido la práctica de ese partido durante todo este cuatrenio y anterior. Y agregar quizás el hecho de que sigue creciendo el movimiento rural urbano de la población, el crecimiento de pequeños poblados que ya son zonas urbanas, con todo lo que ello implica en el sistema de vida. O sea, no es la antigua vivienda dispersa que teníamos en la población rural, sino que ya hay conglomerados sociales bastante... Mayor urbanización. Y además ya también la gente tiene un mayor nivel de relación con el mercado de trabajo. Efectivamente. Que a veces no se le da importancia, pero en el mercado de trabajo... Oye, si tú tienes que ir a trabajar a un sitio, tú vas a encontrar gente. Así es. Inmediatamente tú encuentras gente y tienes que conversar con la gente. Una socialización. Se da un nivel de socialización, se da un nivel de comprensión del otro, estimula la democracia. No es lo mismo el chiripero que va él solito, empujando un asunto que tiene que vender. Cuando tú tienes que asistir al mercado de trabajo, además tiene una relación con la sociedad, con la comunidad. Tiene una ligazón directa. Y eso también ha estado ocurriendo en la República Dominicana en los últimos tiempos. Hay un dato, quizás, tú me corregirás, Ramón, que vive analizando el fenómeno de las encuestas y eres especialista en estos asuntos. Pero por lo que veo, el PRD, PRM, juntos, mantienen la misma votación del PRD. Sí, más o menos. Mantienen. Es una votación casi estática. Por lo menos la referida a su comportamiento electoral en los últimos tiempos, aunque el PRD se vio bastante fortalecido en la última etapa del gobierno de Leónel Fernández, que fue, incluso llegó Hipólito a tener cotas de popularidad muy altas. Sin embargo, reculó y se volvió a colocar en los 30% y anda por ahí más o menos, sumado PRD, PRM, anda alrededor del 30%. O sea que, en cierta forma, uno puede decir, no ha habido allí crecimiento realmente. No, 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 al contrario. Sí, no todo lo contrario. En República Dominicana, en los últimos procesos electorales, cuando tú haces un buen análisis, se ha visto lo que podría llamarse una especie de mayoría móviles. Es decir, que dentro del proceso electoral, ya no tanto por las lealtades partidarias, sino por el efecto del candidato o la candidata que se tenga, y la confianza que le pueda creer y le pueda ir, va hacia votar por ese candidato. Mira, el mejor ejemplo de eso es precisamente esta última encuesta y la mayoría de las encuestas que se han hecho. Por ejemplo, en el escenario donde el candidato presidencial es Danilo Medina, el 90% de los que dicen que votarían por el PLD, votan por Danilo Medina. En el escenario en el que el candidato es del PLD, Leonel Fernández, el 50% de los que dicen que votarían por el PLD, votan por Leonel Fernández. Es decir, ahí tú tienes una franja de un 50% de gente que dice que votaría por el PLD, que en realidad no es votante PLDista per se. Sino por el candidato. Exactamente. Sino que es el efecto de quién ellos creen que puede ser el candidato, que en este caso es la posibilidad de que sea Danilo Medina. Pero hay algo, por ejemplo, que casi puede leer. Perdón, pero para cerrar el argumento, lo que te quiero decir es con esto, y volviendo al tema del PRD, que si bien es cierto que los partidos y la sigla conservan una importancia bien grande para tú poder armar una candidatura y participar, por todo lo que implica la logística, etc., y porque tiene un porcentaje, también es cierto que ya no depende exclusivamente ni del partido, ni la lealtad partidaria, ni la adquisición al partido, sino que hay un porcentaje importantísimo de votantes que se fija más en la candidatura, en la candidatura, en la persona, hasta donde esa persona le crea confianza, le crea credibilidad, le permite decir, bueno, sí, este va a ser un programa que me va a beneficiar a mí como ciudadano. Y Danilo Medina en todos los escenarios desmadra a los otros porque les quita mucho voto. Exacto. Es decir, se crea una mayoría que no es partidaria, como tú lo has dicho. Exactamente. Se crea una mayoría que no es de peleadista. Y está por encima la valoración del presidente que es su propio partido. Sí, sí. ¿En el caso de Abinader es igual? Bueno, el caso de Abinader es dependiendo del escenario, como te digo. Si el candidato es Danilo Medina, Abinader solamente saca 22% y concentra alrededor del 80% de los PRM. Y un 30% o algo, no recuerdo bien, del PRD. Si es Daniel Fernández, concentra el 90% de los PRM y casi la mitad o alrededor de la mitad de los PRDistas. Entonces, obviamente, Abinader, dependiendo del escenario, porque vuelvo y te digo, como la gente no está identificando partidos enfrentados, sino candidatos enfrentados, y yo voy a votar al que puedo confiar más o puedo creer más. O, ojo, porque esas son, te dije, vamos a llamarle a eso determinante del voto. ¿Cómo una gente decide votar? Ya vimos que el partido tiene una influencia, pero no solo el partido. No. Que tiene una influencia el candidato, es decir, la aceptación que tenga el candidato, pero no solo el candidato. Tiene el tercer elemento, el rechazo al otro candidato, que es lo que pasa con el fenómeno Abinader. Abinader, fíjate cómo Abinader tiene 22 y pierde en primera y segunda vuelta con Danilo, pero tiene 34 y gana en segunda vuelta con Leonel. Por la tasa de rechazo. Efectivamente. Entonces, son tres aspectos que siempre hay que considerar. Pero aquí hay algo más. ¿Cómo afecta la candidatura del presidente a los partidos de oposición? Porque para que él se sitúe en ese nivel tan elevado, una cantidad de los partidos de oposición tiene que votarle. Tener la inclinación al voto por el presidente, que no pasa en el sentido contrario si el candidato fuera Leonel Fernández. Correcto. O sea, efectivamente ese es el fenómeno que estamos tratando de ver. Es decir, el presidente no solamente cacta a los votantes tradicionales del PLD, sino que está cactando a votantes de los otros partidos. Y sobre todo del PRD, del PRM y del Partido Reformista. El presidente se presenta en este caso él mismo, como quien dice, como un frente. Sí. Como un colectivo. ¿Qué? Una nueva mayoría. Una nueva mayoría. Es una escoba. Entonces, dime una cosa. ¿Cómo queda ante estas dos situaciones un partido emergente como el de Guillermo Moreno, que además es de tendencia izquierdista, ¿le afecta en la candidatura del presidente a Guillermo Moreno, que aparecía anteriormente, un 5 o más por ciento? Sí. Sí, le afecta bastante, sí. La presencia del presidente como candidato minimiza las posibilidades de la mayoría de los partidos pequeños, según la encuesta. Recordemos que estamos hablando según una encuesta. Pero según una encuesta y en un determinado momento. La presencia de Leónel Fernández potencializa a la mayoría de los candidatos, o sea, pequeños, la gente... Crecen todos. Pero sobre todo, Guillermo Moreno. El mayor beneficiado de la presencia... Bueno, el mayor beneficiado es Abinader. Y después de Abinader, Guillermo Moreno, de la candidatura de Leónel Fernández dentro del PLD. Porque Guillermo con Leónel Fernández llega en algunas encuestas hasta 8 y 10 puntos. Que es mucho. Que es bastante. Pero entonces... Ahora entendemos porque es un... El antireleccionismo es un buen negocio para esos partidos. Sí. Así es. Bueno, se ha acabado el tiempo, Ramón Tejado Alguín. Muchas gracias por la compañía. Y ahora viene Ecomundo. Ahora viene Ecomundo. Con Lucas Vincen. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. No se mueva que esto continúa todavía más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.